Buenas tardes, quiero comunicarle que hace un ratito nada más he sido dado de alta por autoridades de salud pública. Gracias a Dios he podido pasar estos 15 días de manera tranquila, con síntomas menores. Por suerte tanto yo como mi familia estamos muy bien, hemos sido dados todos de alta y quería agradecerle primero a Dios por darnos esta posibilidad de superar el virus y después a todos ustedes a quienes me llamaron, me escribieron, se preocuparon por mi situación que fue muchísima gente, se los agradezco de todo corazón, fue un gran apoyo para mí y para mi familia. Así es que bueno, pronto espero reencontrarme con ustedes. A partir del día de la fecha retomo mis tareas de manera presencial, las he venido realizando pero desde acá desde mi casa, ya hoy las retomo de manera presencial y cuídense mucho, cuídense mucho cuídense de este virus que es muy complejo, que es difícil, pero bueno, espero que pronto superemos esta difícil situación, salgamos de esta pandemia, seguramente así será. Les mando un fuerte abrazo y buen fin de semana para todos.